Adrián Confesor Hernández, bueno, pues, una pelea difícil que se te avecina con Sebastián, con Dirceo Cabarca, perdón, ¿vas a ser gala de tu capacidad de confesor? ¿Lo vas a confesar antes o vas a dejar que los jueces hagan su trabajo? No, yo voy a lanzar con todos, desde un municipio, los golpes de poder para buscar el locado, y al fin y al cabo el locado llega solo y voy a hacer un bucceo con inteligencia y, pues, ¿qué más quisiera ganar por un locado? Que yo me preparé para eso, pero si no llega, quiero dejarlo dar un buen espectáculo. Oye, tu rival es conocido por el explosivo, eso te inquieta, te causa temor, te causa respeto, ¿qué te causa tu rival? Este, no, pues, si le dicen explosivo es por algo, mejor pega duro, pero yo, pues, me preparé para eso, para cabezar los golpes, para eludir muchos de sus golpes y hacerlo fallar, y yo quiero hacer un bucceo, yo vuelo con la seguridad que me da mi preparación. Tenemos un Adrián fuerte, explosivo al ataque, ¿defensivo también? Sí, también quiero demostrar todo lo que he entrenado y lo he hecho bien en el gimnasio. Oye, esta pelea es dura, es difícil, pero para ti, ¿qué representa brindarte a la ofición del Estado de México allá en tu casa? Pues, me siento muy contento de pelear por segunda vez allá y la primera fue un, este, hubo mucho ambiente y quiero que esta vez sea igual y todo el público allá me recibió bien, y no les quiero, no les quiero defraudar y quiero ganar bien. Oye, eh, el frío, ¿crees que les puede afectar a los dos? Pues, este, pues yo estoy en mi tierra, ¿no? A mí no me va a afectar en nada, yo voy bien, hice mi campamento de altura y vengo en un excelente estado con mucha condición, y, este, yo voy para adelante, para adelante. Oye, ¿cuándo cierras tu entrenamiento y ya comidas a quedar listo para esta pelea? Mañana cierro mi último entrenamiento fuerte y posteriormente me voy a Toluca a concentrar y ahí sigo con entrenamientos ligeros. Ya nada más mantener el peso, ¿todo está bien? Sí, 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 todos, vamos bien en el peso, todo, y, este, te digo, allá, allá concluimos con unos entrenamientos ligeros para, para estar con el punto. ¿En qué round te gustaría ganar si es que llegue el mercado? Pues, eh, antes del séptimo, no, el séptimo. ¿Tú estás preparado para...? Sí, yo estoy preparado para aguantar los dos cerrados, pues, si no se dan los dos, pues, pues, ni modo, ¿no? Pero yo voy a convencer y a hacer una muy buena, pues, eh. Adrian, muy amable, muchas gracias por tus palabras para Buxo de un Ocado de Inferno. Gracias. Suerte. Hasta luego.